Muy buenos días, Lucía Zúñiga. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana con muy buenas noticias para el sector de las enfermeras. Quizá no lograron el aumento esperado que ustedes querían, pero también lograron otras conquistas. Josué Orellana me acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mariel. Bueno, la verdad que hemos llegado a un acuerdo con las autoridades de gobierno en el sentido de que hemos logrado el reajuste salarial de 1.100 lempiras a partir del mes de abril, donde habíamos sido excluidos nosotros de forma discriminatoria. Y los 900 lempiras, solo que nosotros como organización lo logramos a partir del mes de septiembre, de agosto y no de septiembre, como lo lograron el resto de trabajadores de salud. También hemos logrado otras conquistas. Por ejemplo, vamos a instalar una mesa la próxima semana para revisión de que la edad de jubilación de las auxiliarias de enfermería sea a partir de los 55 años de forma voluntaria. Eso es muy importante porque nuestro personal se va muy enfermo del sistema sanitario público. De igual forma, hemos logrado que se reavise la reasignación del nivel 6 a nivel 7 de las auxiliarias de enfermería con un impacto propuestario de 500 lempiras mensualmente para todas nuestras compañeras y compañeros. Hemos logrado un aspecto importantísimo para nuestras compañeras jubiladas y es que el 2016, 2017 y 2018, todos los compañeros que fueron este año, en este año 2020 se les va a hacer efectivo su pago de Santilla. Y este es un acto de justicia, de derecho laboral para nuestras compañeras porque al final están falleciendo y no se les ha sido efectivo el cumplimiento de este pago. Así que ya se firmó este acta, quizás quedará algún mal sabor de boca de parte de nuestros compañeros, porque sienten que se les ha arrebatado el bono que nos dio en reconocimiento la labor de nuestras compañeras enfermeras y enfermeros. Pero bueno, la vida es así. Hay dirigentes en el sistema sanitario público de estómago, lacayos, lambiscones, que fueron a firmar un acto de compromiso y dejan fuera a nuestras compañeras. Pero bueno, la vida sigue, le damos vuelta a la hoja, nosotros continuamos los procesos de lucha buscando siempre el reconocimiento a nuestras compañeras y compañeros que hacen un trabajo muy noble y muy importante en favor de la población hondureña. Esto da una garantía de que no van a haber asambleas informativas la próxima semana y sobre todo cuando ya lo van a estar ustedes socializando con sus padres. Por supuesto, aquí la noticia más importante la recibe la población hondureña. Siempre hemos dicho que nosotros hemos tenido diálogo, que vamos a sentarnos en una mesa, que en esa mesa vamos a resolver. Yo creo que en ese sentido hemos demostrado capacidad de que no queremos conflicto. ¿Por qué? Porque hay un tercero y es el tercero de la población esperando que nosotros la tengamos de la mejor forma. Es importante decirle a la población, usted acuda a los servicios de salud porque ahí está una enfermera, ahí está un enfermero, quizás no con la remuneración que debería tener porque no se reconoce la labor de enfermería en este país. Pero nosotros no importa si escogimos esta labor, si escogimos este trabajo porque nos encanta lo que hacemos, damos amor al prójimo, así que nosotros debemos estar siempre dando la cara por el sistema sanitario público, aunque el sistema sanitario público no lo hace por nosotros. Muchísimas gracias, José Orellana. Un aumento de 1.100 lempiras. Además, la próxima semana la instalación de la mesa para evaluar el retiro de las enfermeras de 58 a 55 años de edad. Nuestro contacto a esta hora en cámara de Johnny Duarte. Retorno con ustedes a los estudios si no tienen consultas.